Ok, buenos días, ahora vamos a presentar la posición de squat o sentadilla. Vamos a utilizar ya sea un cajón o una silla que estamos en casa, nada más que cuidar la corbatora de las palas. Ok, la idea del squat es montar los pies, altura de los ojos y que la rodilla no pase un dedo gordo del pie. Ok, el maricano va a favor de hacer la sentadilla con pico y sentadilla, espalda recta, toso y metugo. Esta otra vez, espalda recta, rodilla no pasa dedo gordo del pie y esta es una sentadilla o un escuadro.